¿Qué pasa para Medina? No, no. No, no. Vale, el beat. Ah, es temática. Es temática. Es temática. Es muy mentira. Es tempestad. Es tempestad. Es tempestad. Si no la entienden, yo por medio. Es tempestad. ¡TEMPESTAD ES TEMÁTICA! ¿Sabés lo que es tempestad? No, no, no. Solo en el diccionario. Tempestan los pies. Vos, Hans, ¿sabés qué es tempestad? No, él es turro, él no sabe. Él es turro, pero no sabe. ¡Eh, le expliquen la temática! ¡Vos en la escuela! ¡Mierda! ¡Ey, ahí no se gana ni uno! ¡Ey! 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 ¿Ey! ¿TEMPESTAD? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, garío! ¿Qué es tempestad? ¿Para qué, hermano? ¡Ey, malo! ¡Ey! ¿Qué es tempestad? Vos sos jurado? ¡¡King Kong! Se metió un zoom! ¡Incinto, eh! ¡Me cagé! ¡Le estoy grabando la cabeza a cada culo! ¡A ver si, pelotu! No empieza, más. ¡Dale! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Purado! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Replica! ¡Nada! ¡Papá pasaba Warden! ¡Mándale! ¡Un beatbox! ¡Un beatbox! ¡Escucháseme! ¡Escucháseme! Entonces entendés que mi estilo es más que sincero Es así, te rompo el caquero Si me quieres disparar chegatito Dígame que te espero Dejo un saludo Yo la sé Entonces entendés que a vos te descoloqué ¡Ey es un gordito que también mire a Masterchef! Yo soy todo un rocho Y vos te vestís como todo un Nerf Antes de que hacemos ravingo El culo te rompemos, porque hacemos raving y te sota Porque que te rompamos el culo común Eso a vos te gusta Y por aaaa'i le da miedo y te asusta Pero es que después el de siempre es una puta Lo peguen por la ruta con la cartera con gata Y después me parecen las pijas todas huasqueadas 3, 2, 1 Pasa el Juanse La última batalla Varela versus doble